TV Digital presenta la segunda temporada del primer programa de seguridad en el país Max Security, cerca de ti Gracias al auspicio de INCASI, Instituto de Capacitación en Seguridad Integral Max Security, compañía limitada Productora TV Digital, tu nueva imagen ¡Empezamos! Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a un programa más de Max Security, Cerquete Cada domingo con temas diferentes, con temas de interés para usted, televidente, que está atento a este subprograma Hoy tenemos un invitado especial, se llama el CPA, señor Carlos Luis Ávila ¿Qué tal Carlos, cómo estás? Hola, ¿qué tal? Vamos a enfocarnos con Carlos en lo que es seguridad preventiva por fraudes internos que se dan en las empresas Y también cómo hacer las declaraciones patrimoniales a nivel personal y no vernos involucrados en ilícitos que tengan que luego ser sancionados y cosas por el estilo Así que vamos a desarrollar todo este subprograma con esta temática Entramos al primer segmento que tiene que ver con seguridad personal Seguridad personal En este subprograma, mi estimado Carlos Luis, que para nuestro público televidente, ¿qué tiene que ver o explícanos qué es una declaración patrimonial? Bien, la declaración patrimonial técnicamente es la forma en como una persona natural declara sus activos y pasivos De manera que estos puedan ser reportados al servicio de rentas internas ¿Esta es una ley actualmente existente o nueva? Viene data del año 2010 Correcto De tal manera que todas las personas naturales, residentes o no en el Ecuador, deben efectuar esta declaración patrimonial ¿Desde qué monto de ganancias de la persona individualmente hablando? La declaración patrimonial indica que una persona natural que sea soltera Que pase el monto de los activos sobre los 200 mil dólares Debe hacer su declaración patrimonial ¿Cómo se establece ese monto de activos? El monto de activos se establece con sus valores de bienes y también con derechos Esto es, si yo tengo dinero, tengo bienes o tengo acciones ¿Qué pasa si no lo hace? Bueno, si uno no lo hace, la administración tributaria, la ley, lo que dice es que Debe pagar una multa Estas multas pues van progresivamente aumentando Y no te exime de que aun cuando la presentes no la pagues Debes hacerlo de manera que el valor va desde 30 dólares hasta 1.500 dólares ¿Esto va tirado más para los empresarios o personas en general? Para todas las personas naturales que sean solteras o casadas Que sobrepasen 200 mil dólares o casados 400 mil Porque inicialmente tú dijiste solteros, ¿no? Sí O casados 400 mil Y si tienen separación de bienes pues tienen que hacerlo de manera individual Pero no se eximen ¿Esta declaración es mensual, anual? Es de manera anual Anual Sí, de acuerdo con la resolución emitida el 21 de febrero de 2014 Que es la resolución de la DGR 14.0100 Así es Indica que la fecha ya no fue el mes de febrero Sino ahora es el mes de mayo Entonces todas las personas deben estar realmente preocupadas por hacer esa declaración Esta es una declaración que imagínate que llega un momento en que la multa llega hasta 1.500 dólares Y va aumentando progresivamente ¿En qué favorece al contribuyente? Sabemos que obviamente como contribuyente voy a favorecer a horas porque voy a pagar un impuesto Pero interna, individualmente, ¿cuál es el beneficio que recibe el contribuyente? Bueno, el beneficio que recibe es simplemente hacer su declaración para transparentar los bienes que tiene Correcto Por ejemplo, existen casos en los que ya hay personas que sobrepasan estos módulos ¿Y cómo van a justificar en un momento dado el aumento progresivo de su patrimonio? Esto es, por ejemplo, te cito un caso En algún momento nos tocó ver una persona que tenía 10 vehículos Y tenía una declaración de impuesto a la renta de 100 dólares Esa persona debe haber hecho su declaración patrimonial Y hablando de vehículos, obviamente actualmente y cada vez más va a existir la información cruzada SRI, Comisión de Tránsito, Dirección Nacional de Tránsito Lo que es bienes, aduanas, trabajos Cada vez la información es más cruzada, más detallista en ese sentido Y no hacer su declaración Vamos a estar en contra de una actividad que mañana nos vamos a ver envuelto en conflicto En temas, en multas, en sanciones Así que lo más recomendable es transparentar toda esa actividad personal, individual, comercial Así es, mira que ya hoy, por ejemplo, la Corporación Financiera Nacional Cuando tú realizas un proyecto y pones dentro de sus obligaciones el detalle de tu bien Te pide la declaración patrimonial Hemos visto casos en los que por esa declaración patrimonial no aprueban los créditos Y en el caso de las empresas, para concursar te piden también el patrimonio ¿Cuánto tienes en declarado? Así es, los bancos, por ejemplo, miran mucho la relación patrimonial Cómo está conformado el patrimonio de las empresas En el caso de las personas naturales, pues lo tienen que hacer a través de su declaración patrimonial En otras palabras, para que nuestro público lo entienda Una vez más, ¿qué tiene y qué significa una declaración patrimonial? Es la declaración de todos mis activos y pasivos Ante ese rey Que como diferencia del patrimonio, de lo que yo actualmente tengo Lo que tengo versus lo que debo Así es Lo que me ingresa versus lo que me sale Cabe declarar esto, ¿no? Que la declaración patrimonial, mucha gente se confunde Dice, bueno, mi patrimonio es de 100.000 No, la norma dice que es Cuando tu activo es superior a 200.000 dólares O 400.000, el caso es descalzado Correcto Gracias, mi estimado Carlos Luis Nos vamos a nuestro primer corte comercial TV Digital TV Digital, tu nueva imagen Ingresa a la nueva era de TV Digital Asesoría publicitaria Capacitación motivacional Producción de revistas Programas de radio y televisión Eventos sin presión digital Circuito cerrado Páginas web Representaciones de artistas nacionales e internacionales Ingresa a nuestra era Llámanos al 23 27 8 49 O al 23 28 0 61 Escríbenos a Productora TV Digital Arroba home mail punto com Triple W punto TV Digital Ecuador punto com Técnicas de autoprotección En este segmento de técnicas de autoprotección Mi estimado Carlos Luis Quiero que nos orientes Cuáles son las medidas preventivas En la declaración de impuestos Que tenemos que tener cada uno de los ciudadanos Bien, una de las medidas que deben tomar Los ciudadanos Los contribuyentes Sean personas naturales o jurídicas Son, por ejemplo La mantención de las claves Normalmente hemos visto problemas Que los contribuyentes Se han visto involucrados Que dicen Yo le di la clave al contador O a mi contador O al profesional que lo esté asesorando Las claves son de índole privado Que deben ser preferiblemente Cambiadas cada tres meses Porque si tú le das la clave al profesional contable Mañana te puede Por maldad de repente Te puede alterar Las declaraciones O simplemente te puede investigar Si es que está o no Declarando Todas las cosas que necesita Hacerlo en una empresa Ya que tú tocaste el tema ¿Cómo yo puedo identificar Como gerente Como representante legal de la empresa ¿Cómo puedo identificar Que mi contador Está haciendo un buen trabajo? Más allá del trabajo Técnico profesional Que puede ser un auditor Como ignorante en la materia Y gerente de una empresa ¿Cómo puede controlarse Que el contador Esté haciendo su trabajo adecuadamente? Mira yo pienso que Una de las cosas Que siempre le he dicho Al empresario Es que La mejor forma de detectar Es que El contador Deba documentar Sus declaraciones mensuales Estas declaraciones mensuales Deben estar documentadas En la contabilidad Versus La realidad Que está declarada Muchas veces Las personas Los empresarios Pues lógicamente Por el tiempo que no tienen No hacen un check list Una lista De todo lo que debe contener Dicha declaración Dentro de esa Autoprotección Que tienen que tener Las empresas Las personas Los gerentes Ellos pueden ingresar Al sistema Del SRI Para saber Si hizo la declaración Si se pagó oportunamente Si está Pagado Lo que el contador Ha reportado Si Definitivamente Que si Hoy es muy sencillo Con la tecnología A través de la clave Como te manifestaba Hace un momento Pero aquí Lo importante es Que tú puedes ver La declaración Que está subida Lo interesante Es documentar Que esté pagada ¿Si? Hemos visto casos En los que El empresario Le ha dado la clave Al profesional Ha subido Sus declaraciones Pero están en cero Entonces resulta Que cuando le llega La notificación Del SRI Que esa es la forma La forma más idónea De saber Si estás bien Con tus declaraciones Es que el SRI No te notifique Eso es así de sencillo ¿Qué pasa Cuando hay esa declaración En cero? Las declaraciones En cero Pues Hoy en día Ya no son válidas Prácticamente Porque el servicio De rentas internas No las hace válidas Más aún Si tú tienes Transacciones Que has realizado En un mes Has realizado ventas Has realizado compras Pues imagínate Que has realizado Ventas por 500 mil Y tu declaración En cero Bueno ¿Qué argumento Se hace una declaración En cero? Los contadores ¿Qué argumento Aplican En ese sentido? Bueno Realmente No debe existir Simplemente Si es que no tienes Ningún tipo de actividad En el mes Pero si la tienes Pues no hay Forma de escapar En ese sentido Correcto Ok Mi estimado Carlos Luis Vamos a continuar Con nuestro bloque Que tiene que ver Con la detección De la mentira Detección de la mentira En la mayoría De las empresas Se dan Lo que se llama El fraude interno Este fraude Que inicialmente No lo podemos detectar Y que cuando lo detectamos Ya hemos sido Los fraude perjudicados Mi estimado Carlos Luis ¿Cómo detectar Cómo implantar Un sistema Para que la empresa No se vea perjudicado Con este fraude interno En la parte contable? Bien Bueno Una de las cosas Que recomendamos Al empresario Es que primero Automatice su empresa Sea un negocio Pequeño Mediano Y más aún Si es grande Hablando de automatización Una ocasión Me decía un empresario No, no Yo estoy aquí Con mi cuadernito Anoto Y la pluma Y la letra Él Obviamente Él confía en su proceso Al recomendar Automatizar los procesos De una empresa Pequeña Mediano Grande Hay muchos gerentes Porque no están Porque no están Con la tecnología ¿Qué pasa en ese sentido? Es cuando precisamente Sufres el problema De fraude Imaginémonos que En algún momento Por ejemplo En algún momento Teníamos el caso De un empresario En el que él Decía Pero si yo veo Pero si yo veo Que se cobra Veo que se cobra Y ojo Teniendo un software Pero que resultaba Que las personas Que manejan dinero Muchas veces Pueden entrar al sistema Y modificar ¿Qué es lo que ocurre? Tú piensas Que estás cobrando 5 mil dólares diarios O piensas Que has cobrado tanto Pero hay que ver Si efectivamente Fue depositado Entonces Hemos visto casos En los que Han llegado a cifras Muy importantes En las que Por no tener Un buen software Confiable Pues se cometen Este tipo de fraudes Muchas veces Hay pocos bancos Diría yo Pocos bancos Que ya No trabajan Con la típica papeleta Con la copia De la papeleta Ya Los bancos Trabajan con la impresión En su impresora Para ver la redundancia Y es un tema Más confiable Para saber Que se ha hecho Un depósito Antes se podría Dar más fraudes Porque yo mañana Me mando a hacer un sello Y digo Está depositado Pero hoy Como la tecnología Existe para el bien También existe para el mal También hemos visto casos En los que Con el uso de la tecnología Pues Muchas veces He llegado El momento en que Has visto el reporte Se lo escanean Y dicen No, si está depositado Pero resulta que Cuando vas a la cuenta bancaria No tiene plata Ahí es donde se usa Ahí es donde se usa Casualmente El tema Del polígrafo Para detectar Bajo un sistema Rutinario Si se está cometiendo Algún ilícito Alguna Contramedida Si se está Defraudando Si se está cometiendo Actos ilícitos Dentro de las empresas Por eso No espere usted Señor empresario No espere usted En su domicilio Inclusive Caer En esa situación Que Bueno Repito Inicialmente Usted No la va a detectar Tú me preguntabas ¿Es legal El uso del polígrafo? Tú como contador Como auditor Puedes solicitar A Max Security El uso del polígrafo No lo dice la ley Pero tampoco lo prohíbe El presidente de la república Inclusive Habla De La obligatoriedad Para Saber de la confiabilidad De las personas Que contratamos Que buen Que buen dato Que el que me da Porque Por ejemplo Fraudes Tú ves Se hacen en cajas En las cuentas Por cobrar En los inventarios En los inventarios Lo que quieras En los roles De pago Es impresionante Y muchas veces El empresario Por No tener Problemas Porque Desconoce El tema Del polígrafo Realmente No ataca La pregunta clave Allí ¿Ha cometido Usted Actos Ilícitos En la empresa? ¿Se ha beneficiado Usted Económicamente De actos Ilícitos? ¿Sabe usted Si compañeros Contador O quien Se quiera preguntar Está cometiendo Actos Ilícitos? Si se ha beneficiado Económicamente O si está Defraudando La empresa Sin que el gerente Se entere Todas Estas preguntas Se pueden hacer De una manera Efectiva De una manera 100% Confiable Con el uso De la tecnología Que es el polígrafo Más llamado Detector de mentiras Nos vamos A nuestro corte comercial Y regresamos Inmediatamente Max Security Cerca de ti Líderes en seguridad integral Con más de 27 años de experiencia en Seguridad física Seguridad móvil Seguridad electrónica Investigación privada Con uso del polígrafo Llámenos al 0999-634063 O al 04600-1220 Somos máxima atención y control www.maxsecurity.com.es Incasi La primera multinacional De capacitación En seguridad integral Del mundo Le ofrece Cursos para supervisores De seguridad privada Jefes de operaciones De seguridad Gerentes de seguridad Escoltas Guardaespaldas Conocimiento de armas Y tiro Defensa personal Entre otros Para más información Visítenos en Guayaquil Avenida del ejército Número 415 Entre Padre Solano Y Luis Urdaneta Teléfonos 042-29-1701 042-29-1643 Visítenos www.incasi.com ¿Estás usando La publicidad adecuada? Piensa en la productora TV Digital Líderes en producción De Spot Programas radiales Y televisión Páginas web Revistas Eventos Circuitos cerrados Representación de artistas Nacionales e internacionales Asesorías en marketing Y publicidad Visítanos en www.tvdigitalecuador.com TV Digital Tu nueva imagen Tecnología en seguridad Mi estimado Carlos Luis ¿Qué nos podías recomendar En este segmento De tecnología En seguridad Aplicada a la parte contable? Bien Yo lo que aquí recomiendo Es que todas las empresas Sean pequeñas Medianas o grandes Sí Compren un buen software De contabilidad Que venga Inmerso En la parte tributaria ¿Por qué? ¿Cuánto puede costar Un software? Bueno Hay software De diferentes categorías No puedes costar Un software Desde mil dólares Hasta setenta mil dólares Ok Sí El punto es Cómo yo lo sé Cómo lo sé usar Yo puedo tener Un Volkswagen Y puedo tener Un chofer Que sepa manejar Un Mercedes Benz El punto es Cómo estoy utilizando Ese software Nosotros hemos visto Empresas en las que Tienen un software De setenta mil dólares Pero Quien lo usa Es más O sea Realmente no sabe El manejo Este software Debe estar integrado Con todos los demás Áreas De una oficina Sea esta operativa Lo que se llama La contabilidad por módulo O sea Lo correcto es que Cuando tú compres un software Manejes y lo explotes Todo lo que involucra El software Esto es Los módulos De cuentas por cobrar Cuentas por pagar Roles La parte del servicio De rentas internas Ventas Caja De tal manera Que estos se integren Al módulo De la contabilidad Y puedas obtener Los reportes Fiables De la información Que está siendo procesada Ya ¿Cuál es el efecto Entre una declaración Patrimonial Versus una declaración De impuesto a la renta? Bien La declaración patrimonial Es a título personal Para las personas naturales Como te decía Pero el impuesto a la renta Compete a las personas naturales Y a las personas jurídicas ¿Sí? Entonces Hoy Ya los software Tienen la información Desde el sistema Pues ya Ya te da la seguridad De que la información Que ha sido Mensualmente declarada Sea la que vas A ponerla En la declaración De impuesto a la renta Porque Normalmente ¿Qué es lo que ocurre? Que No es El servicio de rentas internas No es que te va a buscar Eso quiero dejarlo bien claro El servicio de rentas internas No te va a buscar Somos nosotros Lo que llamamos Al servicio de rentas internas Somos nosotros ¿Por qué? Porque yo pienso Que la declaración Me la viene haciendo El profesional contable De manera mensual Pero resulta que Un mes no lo declaró Entonces Vengo y declaro En mi impuesto a la renta 100 mil Cuando en las declaraciones mensuales Dicen 90 Por eso te llaman Al servicio de rentas internas Entonces La seguridad Que te brinda Un software Bien Bien estructurado Es Poder Subir información A las entidades competentes Siguiendo con el tema De la tecnología Aplicada a la parte contable Es también recomendable El hecho de que Al ingreso de las empresas Sea esta Pequena Mediano Grande ¿Verdad? Se pueda Uno Digitalmente Con huella dactilar Con tarjeta Hacer el proceso De el reporte de entrada Y el reporte de salida De un trabajador Que se refleje A la parte contable ¿Verdad? Por supuesto Totalmente de acuerdo Hay empresas Que ya tienen Esos sistemas En las cuales Te permite Tener Ahorros de tiempo Ya no estás Calculando manualmente Sino que te da la certeza De que esa persona Ingresó a una hora Y salió A tal hora De tal manera Que el pago De horas extras O las horas adicionales Que sean No van a ser ¿En tu empresa Venden software Contables? Representamos A un par de compañías De software Recomendamos A proveedores Que tienen muy buenos Software Para empresas Pequeñas Medianas O grandes De tal manera Que estos Puedan ser Utilizados Pero si Se me gustaría Aclarar En esta parte Es lo siguiente Cuando Un empresario Compra un software ¿Si? Dice Oye Pero fíjate Que me compré Tremendo software Pero no me funciona Resulta que Cuando tú compras El software Hay algo Que se llama La parametrización Entonces tú puedes Tener el mejor software Del mundo Pero si ese software No está parametrizado O sea Simplemente No vas a tener Información confiable Correcto Carlos Luis Nos vamos A nuestro siguiente bloque Que tiene que ver Con Mac Consejos Mac Consejos ¿Quién nos podría Recomendar Ya en este último bloque De este Subprograma Mac Security Cerca de ti ¿Quién nos podría Recomendar Para estar alerta Estar atento Y no Vernos involucrados En situaciones contables Si Una de las cosas Que deben hacer Los empresarios Es siempre Tener un Asesor De tal manera Que pueda tener Unas auditorías Tributarias Trimestrales Semestrales Que Puedes hacer Un listado De tal manera Que Tú indiques Que es lo que Necesitas De manera mensual Que te pudiera Llevar a un riesgo Lo otro es Declarar Todo Porque Al hacer La declaración Total De lo que Compro De lo que Gasto Estoy beneficiando A la empresa Con algo que se llama Los gastos De un cilio El otro punto Es Cambiar Las claves Estas claves Deben ser cambiadas Otro punto Que también agregaría Es El respaldo De la información La información Debe ser respaldada De manera Diaria Semanal Quincenal O mensual Porque Resulta que Mañana La empresa Sufre un accidente Sea esto Un incendio Sea esto Un robo Pues Al tener Las copias De esa información En la casa Del gerente En la En la Caja fuerte De un banco Pues voy a tener La certeza De que mi información Va a estar asegurada Correcto Sumando a toda esta Recomendación A todos estos consejos Que tienen que ver Por su seguridad Pues Aumento Pues Algo indicaste Copias De De claves Que pasa Si me protejo En las De claves Y no me protejo En Tener un buen sistema De manejo de llaves ¿No? En Nuestra oficina En nuestra casa Y nos vamos a ver Involucrados Con la facilidad De cometimiento De actos ilícitos Por personas No autorizadas Así que Tanto En lo electrónico Tanto en los software Como también En la parte material Que tiene que ver Con el tema De buen manejo De sistema de llaves Muchas empresas Tienen un sistema Centralizado de llaves Y un tema Documentado de llaves Así que Yo he tenido Varios casos Que se han dado Ilícitos Por el fraude En el uso Y mal manejo de llaves Tu despedida Por favor Carlos Luis Gracias por acompañarnos En este programa ¿Qué nos podías comentar? Sí Solo comentarle a la ciudadanía Que Pagar los impuestos Cumplir Con la administración Tributaria Cumplir con nuestro país Es muy importante ¿Sí? Eh Bueno Es algo que Hoy Es parte de nuestra vida Nuestro mejor socio Cultural Nuestro mejor socio Hoy es el SRI 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 Porque nosotros también Ministerio de Relaciones Laborales Ministerio de Relaciones Laborales Estamos ahí Tenemos que hacer Panayuntes Amigos Con todo ello No se puede descartar Estamos viviendo En un mundo diferente En una cultura diferente De impuestos De relaciones De controles De revisión De auditorías ¿No? Así que Mucha atención Con todos los procesos SRI Y es Ministerio de Relaciones Laborales Así es Así es Atención y control Pueden encontrarnos En nuestra página www.aldia.pis Ve la vía al Gizeta ¿No? Chévere Ok Gracias amigos Esperando que tengan Un resto de día excelente Muy buenas noches Y no olviden Sintonizarnos Todos los domingos Las 18 horas 30 Por este su programa Max Security Cerca de ti Por Telerama TV TV Digital Presentó La segunda temporada Del primer programa De seguridad En el país Max Security Cerca de ti Gracias al auspicio De Incasi Instituto de Capacitación En Seguridad Integral Max Security Compañía Limitada Productora TV Digital Tu nueva imagen Max Security Max Security TV Digital Tu nueva imagen Ingresa a la nueva era De TV Digital Asesoría publicitaria Capacitación motivacional Producción de revistas Programas de radio Y televisión Eventos Impresión digital Circuito cerrado Páginas web Representaciones de artistas Nacionales e internacionales Ingresa a nuestra era Llámanos al 23 27 8 49 O al 23 28 0 61 Escríbenos a Productora TV Digital Arroba Homemail Punto com Triple W punto TV Digital Ecuador Punto com Quanto con Pot phasesan